Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo mejor del 2023. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo lo mejor del 2023, esos libros que se quedan conmigo, que me han emocionado, que me han divertido, que me lo han hecho pasar muy 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 bien. Ya hace unas semanas os subí el vídeo de lo peor, ha habido algunas lecturas malas, pero de verdad que este año ha habido cosas muy 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 buenas y lo bueno ha superado a lo malo con creces, pero hoy está aquí lo mejor de lo mejor, la crem, de la crem. Para empezar me gustaría hacer mención a dos audiolibros que este año me lo han hecho pasar muy bien. Por un lado tengo La casa en el mar más azul de TJ Klum, es un libro que cuando salió estaba por todas partes, que todo el mundo lo leyó, que a todo el mundo le pareció precioso, maravilloso, estupendo, cozy, tierno, genial y que yo bueno pues lo puse ahí en la lista de lecturas pendientes y no llegué a comprármelo. Era un libro que yo tenía así un poco en el que sí que no, porque ya sabéis qué es lo que me pasa cuando un libro gusta mucho, pues que normalmente a mí ese libro acaba no gustándome. Una de estas veces que estaba dado de alta en ese story, vi que lo tenía en audiolibro para escucharlo, así que me lo puse y lo estuve escuchando. Y qué maravilla, qué trabajo de tantísima calidad hace el narrador. Yo no sé cómo será leer el libro, no sé qué experiencia, cómo será el libro a través de la experiencia lectora, pero la experiencia del audiolibro merece muchísimo la pena. El narrador es un auténtico artista. Yo he escuchado, no me considero una súper experta en audiolibros, pero he escuchado bastantes. Y como el trabajo de este hombre en este libro es que no he escuchado nada. Cómo cambia la voz para cada uno de los personajes, cómo le imprime la historia, esa ternura, esa diversión, ese calor, cómo disfrutas con cada minuto de escucha. Y es que de verdad, ya os digo, no sé cómo será leer el libro, pero desde luego el audiolibro es un 10. Merece la pena totalmente, incluso si habéis leído el libro, merece la pena que os paréis y os escuchéis el audiolibro, porque es una auténtica gozada. A mí, desde luego, es el típico libro que me encantaría que mis hijos leyeran, porque transmite unos valores tan buenos. Es un libro que habla de amor, de amistad, de tolerancia, de aceptación. De verdad, es un libro del que solamente se pueden aprender cosas positivas y desde luego la experiencia escuchándolo ha sido maravillosa. Si tengo que ser justa, otro audiolibro que me ha gustado muchísimo este año y que ya me había gustado el año pasado y el año anterior, pero este año me ha hecho muchísima compañía, no sé por qué. Ha sido nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Yo ya sé que esto salió en mis mejores lecturas ya hace un par de años, o del año pasado, no me acuerdo, pero es que este año he estado escuchando el libro recurrentemente. Es como si no pudiera despegarme de esta historia. Y también la narradora es fantástica, es que es toda una experiencia meterse dentro de este audiolibro y meterse dentro de esta historia a través de la narración escuchada y de cómo habla esa mujer en cada capítulo del libro. Yo esto ya lo había leído y ya había estado entre mis mejores lecturas, pero es que de verdad este 2023 he acudido mucho a este audiolibro, me ha hecho mucha compañía y creo que merece muchísimo la pena. Otra de las cosas que me ha encantado este 2023 ha sido volver a encontrarme con Ali Hasselwood. Ya sabéis que le dediqué un vídeo extenso hablando de todas las novelas suyas que había leído y la verdad es que esta mujer para mí es un lugar feliz. Yo este año he leído La teoría del amor y La química del amor. Los dos me han gustado muchísimo. Tengo en casa esperando Jaque Mate al amor, que me lo trajo Papá Noel y que le tengo muchísimas ganas. Y de verdad es que si os va la romántica, leedla. A mí me ha encantado no solamente su manera de narrar las historias románticas, sino y además esa forma que tiene de aderezar las historias románticas y de combinarlas con el mundo de la ciencia. Es que es algo que me ha parecido muy interesante y que aporta un plus muy interesante a la típica historia romántica. Los personajes son siempre maravillosos, sus personajes femeninos son extraordinarios, sus personajes masculinos son muy buena gente y de verdad os lo digo yo, es que para mí es un lugar feliz, una lectura que disfrutar, un sitio en el que refugiarme y pasarlo bien y de verdad es que esta mujer me ha hecho pasar muy muy buenos ratos este 2023. Otra que me ha hecho pasar muy buenos ratos este 2023 ha sido mi querida Holly y es que con esta novela de Stephen King me lo he pasado muy bien. Era una de mis novelas más esperadas de este año, tenía muchísimas ganas, salí en septiembre y nada más tenerla en mis manos la leí. Es un libro que me gustó mucho, es una historia que habla sobre la maldad humana, hasta dónde puede llegar el ser humano y cómo podemos llegar a ser muy mala gente si nos empeñamos. Es una historia que da un poquito de miedo a ratos, pero sobre todo lo que me gustó de esta novela fue reencontrarme con Holly, con Holly Givney, que desde que la conocí en la trilogía Mr. Mercedes, es que de verdad es que es un personaje que me robó el corazón. Me gustó mucho leer una entrevista de Stephen King hablando de cómo él creó este personaje como un secundario más y al final fue ganando en evolución, fue ganando en peso dentro de la trama y al final se convirtió en la típica secundaria robaplanos que al final prácticamente es una de las protagonistas, termina siendo una de las protagonistas de la saga Mr. Mercedes y que consiguió un lugar dentro del universo de Stephen King para pasar a protagonizar una novela. Es una novela muy interesante, con momentos de mucha tensión, con momentos de mucho escalofríos y un poquito de asquito. Yo me lo pasé muy bien leyéndola, ha sido mi mejor King de este año y tenía que estar en lo mejor del año porque ya os digo, aparte es que es uno de mis personajes favoritísimos y se ha metido en el top de mis personajes literarios favoritos. Otro que se cuela en lo mejor del año este 2023 ha sido Juan Manuel Gil con La flor del rayo. Yo tampoco voy allá a ponerme a hablar de los libros ya otra vez más porque de muchos de ellos ya lleváis todo el año escuchándome hablar y ya es que me parece una tontería repetirme, pero de verdad yo entiendo que es un autor, lo he dicho muchas veces, que puede parecer a lo mejor un poco raro, un poco enrevesado. Puedo entender que a lo mejor en algunos momentos sus tramas a lo mejor puedan no encajaros, pero a mí es un autor que me gusta mucho. Me gusta mucho porque usa el lenguaje muy bien, trabaja muy bien con el lenguaje, tiene un lenguaje muy rico, tiene una manera muy rica de escribir y es divertido cuando tiene que serlo, es reflexivo cuando tiene que serlo. Me gusta mucho su trabajo con la autoficción, me gusta mucho cómo en sus libros aborda un poco lo que es el proceso de la escritura y este libro me gustó muchísimo, me reí mucho con el protagonista, pero en algunos momentos me dio mucha penita. No sé, me encantó, me encantó. Me encanta cómo compone sus historias, me encanta cómo... Parece que todos son hilos sueltos, pero conforme vas llegando al final, la trama siempre es redonda, siempre consigue encajarlo todo y hacer que todo quede muy perfecto, a pesar de que muchas veces estás leyendo y estás diciendo, bueno, pero ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde me va a llevar con esto? ¿Ahora por qué está hablando de esto? Pero al final lo compone todo, lo aúna todo y siempre el final de sus novelas es brillante. Es un autor que me encanta, es un autor que me gusta muchísimo, me emociona muchísimo leerle y este año, cómo no, está en lo mejor del 2020. Lo que tengo por aquí es El jardín del samurái, también os he hablado de esta novela hace relativamente poco, es un libro precioso que me ha gustado muchísimo, era uno de mis eternos pendientes, esto llevaba en la estantería, yo qué sé, desde el primer año del canal, yo creo, lo había sacado para todos los marzos asiáticos, lo cambiaba de sitio, lo cogía, lo soltaba, hasta que este año dije, este año no pasa, porque es que le estoy cogiendo coraje al libro de verlo por ahí. Y de verdad, qué historia tan bonita, ya sabéis que yo caso muy bien con la literatura japonesa, que me gusta mucho su estilo, que me gusta la forma en la que tienen los japoneses de contar las historias, de hablar de la pérdida, me gusta mucho cómo presentan las relaciones personales, esas novelas pausadas, que parece que no está pasando nada y están pasando muchas cosas, y esta novela es un poco de todo eso, es descriptiva, es envolvente, no sé, es una historia preciosa, es una novela muy sensorial, casi puedes sentir ese jardín del samurái, puedes oler las flores, puedes ver el verde de la hierba y sentarte bajo los cerezos, es que es así, cuando lo describen el jardín, es que te sientes ahí. Entonces, es un libro precioso, que me arrepiento muchísimo de no haber leído antes, porque ya os digo, esto he llevado aquí ya un montón de tiempo, y de no haberlo podido recomendar antes, porque prácticamente, bueno, prácticamente no he escuchado a nadie, nada, no he escuchado nada de este libro, y me parece una preciosidad. Si no habéis leído nada de literatura japonesa y queréis empezar con algo que no sea muy denso, que sea facilito, yo creo que este libro es precioso, que es ideal para empezar, y de verdad os va a encantar. Otro libro que tengo que mencionaros es el ensayo Hambre, de Roxane Gay, esta es una autora que descubrí hace unos años con un compendio de relatos que se llaman Mujeres Difíciles, y tal cual me leía aquel libro, compré este ensayo, que salió de oferta en un Kindle Flash, y ahí estaba esperando en el Kindle, y es que de verdad, es que no puede ser, es que hay que leer los libros que uno se compra. ¿Qué libro más bueno? ¿Qué ensayo más interesante? ¿Qué manera de reflexionar sobre su cuerpo, sobre la obesidad, sobre las circunstancias que la llevaron a convertirse en la mujer obesa, en la que se convierte, cómo la comida empieza a dominar su vida, y cómo ella busca esa obesidad, y persigue esa obesidad como medio para protegerse del ataque de los demás? ¿Cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a ella a querer tener ese cuerpo, esas dimensiones para llegar a protegerse, y cómo al final toda su vida se convierte de alguna manera en una lucha por adelgazar, por engordar, cómo todo eso tiene un trasfondo, y tiene cantidad de problemas a su alrededor, no solamente de salud, y cómo nos cuenta su vida, su infancia, sus años de adolescencia, de verdad, es un libro muy directo, es algo que me gusta mucho de la autora, que puede crear mucho rechazo, porque es una autora muy directa, es muy sucia, digamos con su proza, dice las cosas tal y como tiene que decirlas, no adorna absolutamente nada, y en algunos momentos puede resultar excesiva. Pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho cómo presenta su realidad, cómo nos habla de ella misma, cómo en algunos momentos nos habla de todo eso con un puntito de humor, y eso en algunos capítulos aligera mucho el libro, cómo reflexiona sobre la obesidad y la sociedad en la que vivimos, y qué imagen tenemos de las personas obesas, y de verdad, o sea, es una maravilla, es toda una reflexión, es muy interesante, es un libro que merece muchísimo la pena y que os recomiendo muchísimo. Y ahora ya nos vamos a los tres primeros puestos, a lo mejor de lo mejor del año, y en el tercer escalón del podio, tengo El Bosque de Neil Leysson. Es una novela de la que os he hablado recurrentemente a lo largo de este año, tengo una reseña en Instagram, os la dejaré en la cajita de información, es un libro que me gustó muchísimo, es un libro que habla sobre una madre y un hijo que durante la Segunda Guerra Mundial tienen que escapar y tienen que esconderse en el bosque huyendo del ejército nazi y tienen que vivir ahí y allí escondidos de todo se desarrolla su relación. El libro está contado sobre todo a través de los ojos del hijo, es un libro precioso, ya lo he dicho muchas veces, es la autora de la novela del color de la leche y del color de la leche pues ya también lo he dicho muchas veces que es un libro muy bueno pero que es un libro tremendamente deprimente y esta novela, aunque tiene momentos muy duros y muy complicados, sí que es verdad que deja al final un pozo mucho más positivo y mucho más bonito y mucho más halagüeño de lo que era del color de la leche. Es una novela preciosa, os la recomiendo un montón, la leí a principios de año y no se me ha ido de la cabeza, es un libro, ya os digo, si os van los libros que hablen de relaciones de madres e hijos es un libro que os va a encantar. En el segundo escalón del podio tengo que poner a los Cazalet, no me quedo, o sea, no voy a escoger ningún libro, me he leído los cuatro primeros y me quedo con los cuatro, los cuatro me han encantado. Contra todo pronóstico podría ser, vamos a ver, el libro venía recomendado de canales y de compañeras de las que me fío muchísimo y si bien es verdad que tenían algunas cosas que podían hacerlo atractivo para mí, es verdad que yo no suelo ser una lectora demasiado enamorada de las novelas costumbristas, y esto es muy costumbrista, vamos a seguir una familia en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Son una familia muy extensa, son personas acomodadas, son empresarios de la madera y vamos a ver, pues eso, cómo cada uno de los miembros de esta familia, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, van a vivir estos años de la Segunda Guerra Mundial en Londres. Me ha encantado, es como verles por un agujerito, es como está tan bien hecho, Elizabeth Jane Howard escribe tan bien, describe tan bien, que es como ser parte de esa familia. Tú lo estás leyendo y yo me he sentido como una cazalet más, he tenido una experiencia inmersiva con esta familia, yo me he sentido, pues eso, pues allí, con ellos, viviendo las penurias de la guerra y esperando, ¿no?, en algunos momentos que llegue la guerra, de verdad, me ha encantado, me ha gustado muchísimo y no me lo esperaba, o sea, yo esperaba, digo, bueno, me voy a leer el primero, a ver qué tal, y son cinco, pero bueno, yo creo que con el primero lo mismo, no creo yo que vaya a seguir, para nada, para nada. Además, cada uno de ellos lo he cogido y lo he devorado, porque una vez que me meto dentro de la familia es que soy incapaz de salir. Los he disfrutado un montón, os los recomiendo, os los recomiendo mucho. Es verdad que, ya os digo, son libros costumbristas, no tienen grandes giros de trama, no tienen grandes vueltas de tuerca, es seguir el día a día en la vida de una familia y en la casa en donde vive esa familia y la vida de los criados y tal, pero ya os digo, es un libro que consigue ser muy inmersivo y darte una experiencia muy inmersiva dentro de la familia. Y en el primer escalón del podio, como no podía ser de otro modo, porque es que ha sido el libro que más feliz me ha hecho este 2023 y que más me ha gustado. Tenéis Utopía, ha venido Utopía, la última novela de David Mitchell, la he disfrutado un montón, de todas las maneras posibles. Ya os digo, también ha sido otra experiencia súper inmersiva, me ha encantado todo, es que me ha encantado todo esta novela, es que no le puedo poner una pega. Me ha gustado la trama, me han gustado los personajes, me ha gustado la parte que habla sobre cómo se forma el grupo, cómo empiezan a crear canciones, cómo cada uno de ellos crea sus canciones, me han gustado las historias individuales de cada uno de ellos, sin excepción, y me ha encantado también esa parte de fantasía que engancha de alguna manera con todo el universo del autor. Para mí ha sido un disfrute, ha sido un disfrute total, os subí una reseña muy extensa hablando de lo que había supuesto para mí este libro, aparte todo el contexto, es algo que también me ha gustado mucho, la cantidad de música que hay dentro de este libro, la cantidad de autores, grupos musicales que vamos a encontrar en las páginas de esta novela, anécdotas súper divertidas, os va a servir para conocer a lo mejor yo he conocido grupos, canciones que no conocía, y de verdad el libro es un gustazo. también otro libro que este año no he escuchado hablar a nadie y es que es una preciosidad, es maravilloso, desde luego para fans el autor es genial porque ya os digo, lo que es la trama está muy bien y luego esa parte que tiene, que engancha con todo el universo del autor, está muy chula, te emociona mucho, cuando llegas a esa parte y ves que esto, esto forma parte de un todo y a lo mejor tú no te lo esperabas, y para los que no hayáis leído al autor, creo que es muy buen libro para empezar a leerle, creo que es muy buen libro para introducirte dentro de su mundo y creo que es una historia que se lee sola y que está muy bien hecha y muy bien escrita. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis favoritos del 2023, comentadme cuáles han sido vuestros favoritos, un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!